...en Ciencias Físicas de la Universidad de Barcelona, es investigador, científico de Ciencias Humanas, es director del Laboratorio Procomún, un centro cultural metropolitano, colabora con la Fundación de la Aventura del Pender, que se ha dedicado al proyecto Uncimiento, es un centro de investigación en las universidades, ha publicado dos centros de libros, más de 100 libros, obviamente el proyecto y su interés primordial se centra en el tema social, ...entender un poco la cultura, entender cómo la ciencia se puede relacionar con esa cultura, y digamos que ese cambio de las ciencias exactas, de la física, de estas ciencias humanas, ...es poderes a otras personas, una afectiva que no es voluntaria, y otra, un poco al descubrir, digamos que en la filosofía, ...en las humanidades, el hacerse preguntas, digamos importantes sobre la existencia, sobre la sociedad, ...sobre cómo cuidar, pues han sido como fundamentales en su vida. ...se ha destacado con su mirada crítica a la ciencia, ...y lleva años explorando, pues, caminos diferentes en todos estos espacios para que nosotros nos tengamos. ...entonces hoy, pues, digamos que todos debemos tener esa misma curiosidad, que es eso de la indisciplinaridad, ...o que no entendería interdisciplinaridad, o que no entendería interdisciplinaridad, o que no es indisciplinaridad, ...entonces, entonces, entonces, cuéntanos, ¿de qué es otro abrazo? ...muchas gracias por tu presentación y tus amables palabras, muchas gracias por vuestra presencia y haber esperado ahí, ...de todo este tiempo hasta que era el momento de comenzar. ...la palabra indisciplinaridad, lo primero que yo amigo, que necesitan una explicación, ¿no? ...y entonces, indisciplinar no es aquello que consiste en hacerlo con una verdadera, ...para eso no hace falta las diferencias. ...disciplinar es una relación y una capacidad para anunciar los saberes que no están codificados, ...que son todos esos saberes tácicos, todos esos saberes afectivos, todo eso que se relaciona con los cuidados, ...todo que es conocimiento que se esclare, todo eso, de alguna manera, ...la vez sigo, hasta durante el siglo, pues es un conocimiento que no ha podido ser codificado, ...no ha podido ser acordiado, digamos, por la academia, y convierte en un tipo de saber, ...en una forma de conocimiento que merece, con toda justicia, ser reconocido como parte del mundo en el que... ...probablemente más importante de lo que hasta ahora hemos estado dispuestos a... ...me interés por lo indisciplinar, que en el patente, poco a poco, en esta charla, vamos a ir... ...¿si voy a llevar a mí? ...o cambio de... ...sí, no, sí, sí... ...a ver si yo me acabo... ...bueno, pues, mi interés por lo indisciplinar, tiene que ver con varios asuntos, ...el primero de este carácter es más político y más conceptual, tiene que ver con... ...el descubrimiento que lentamente hemos ido haciendo todos, de una especie de desconfianza... ...respecto de los expertos, ¿no? ...los expertos son esas personas en las que hemos querido confiar... ...y les hemos querido entregar la resolución de los conflictos que padece nuestro mundo... ...y que incluso padecemos en nuestras vidas domésticas y sociales y políticas... ...pero lentamente hemos ido descubriendo que los expertos, por consecuencia, ya no sabemos si trabajan... ...a servicio del bien común, o trabajan a servicio de ingreses personales o no confesables... ...y de esa manera, lentamente, los expertos, en vez de hacer asuncio, han pasado a ser una parte del problema... ...y entonces, ¿qué parte del problema? Y se va en una show, se pregunta a sí mismo, ¿qué es un experto? Y se va en una show, un experto asuntivo que viene de fuera... Es verdad, es alguien que no nos escucha bastante, que no se interesa por nuestro mundo... ...que llega, se ata a su ruido y se va, y nos deja con la cabeza confusa... ...y sin habernos hecho, haber hecho nada por entendernos, ¿no? Entonces, esta experiencia de la cultura de las partidas, la hemos tenido todo... ...la hemos tenido a nivel personal, a nivel colectivo, a nivel institucional... ...y es justo y puede ser necesario que comencemos a desconfiar de esa cultura... ...y que miremos para otro lugar, donde podría haber otras cosas... Ese es el argumento, digamos, como más académico, más político... ...pero tengo un argumento también más personal... ...cuando yo me animé a interesarme por lo que ocurría en Medialatural... ...que es la institución en la que he estado dirigiendo en los últimos años... ...el llamado Laboratorio del Procomune... ...la palabra Procomune es una palabra de castellano un título... ...que ha entrado en un desuso, pero que describe los bienes comunes... ...se podría decir que es un laboratorio de los bienes comunes... ...la primera vez que yo entré al Medialat Prado me encontré... ...un montón de gente tirada como suelta, sentada de cualquier manera... ...y yo no fui capaz de descubrir quién era la persona que iba a hablar... ...y que de alguna manera que iba a ser protagonista... ...a mí me quedó con mucha presión... ...de una aventura que partía de esa configuración del espacio... ...y de esa forma de relacionarnos con el amor... ...que era competedor, decidir, interesarme... ...por saber que pasaba bien, que era mi alento y que sucedía... ...y descubrí lentamente en el tiempo... ...que Medialat Prado había comenzado... ...la transitar de una cultura de la objetividad... ...a una cultura de la convivialidad... ...y de una cultura de la excelencia... ...a una cultura de la competencia... ...y de una cultura con énfasis en el otro político... ...a una cultura con énfasis en los cuidados... ...y de una cultura enfática en los resultados... ...a una cultura enfática en los procesos... ...me di cuenta de que todo eso era muy indisible... ...todo eso era salirse de la industria... ...todo eso era conseguir que las cosas... ...podían ser de una manera... ...pero allí no lo hacíamos a base de ganas... ...con prácticas, sino que inaugurábamos prácticas... ...que, de hecho, implicaban darle valor a las cosas... ...de una obra... ...y cuando allí se hablaba de interdisciplina... ...llegando, que es una cosa a la que hablan... ...todos los que saben... ...pero nunca practican... ...porque no se lo han vivido... ...de qué se trata... ...pues allí en Mediabás eso sucedía... ...allí trabajaban... ...chicos y chicas jóvenes... ...con personas mayores... ...nunca a nadie se le pregunta... ...cuál es tu título... ...ni de dónde viene... ...sino que si eres capaz de sumarte al proyecto... ...aporta lo que puedas... ...lo que puedas decir... ...y entonces... ...en la práctica... ...se juntaban... ...personas con 18, 19 años... ...con personas con 60, 70... ...y personas que venían de mundos muy distintos... ...yo lo pensé... ...y creo que... ...es la primera reunión... ...que hago aquí... ...que eso es la misma disciplina... ...que atreverse a hacerlo... ...no disciplina... ...la siguiente cosa que veíamos... ...es que... ...todo el que llegaba allí... ...procedente de la universidad... ...y se acercaba a nosotros... ...decía que ya no entendía... ...porque debía volver a la universidad... ...que todo el mundo quería quedarse... ...en esa otra atmósfera de trabajo... ...y nuevamente... ...eso era una confirmación... ...de que el espacio del saber... ...de producción del saber... ...estábamos construyendo... ...que era muy indisciplinar... ...no transdisciplinar... ...y pluridisciplinar... ...ni interdisciplinar... ...sino era directamente... ...indisciplinar... ...porque la gente que venía... ...a trabajar con nosotros... ...ya no quería volver a la universidad... ...porque ya consideraba... ...que eso que se hacía... ...del otro sitio... ...una calidad... ...porque además... ...descubrieron... ...que en realidad... ...todos los proyectos... ...que ahí desarrollábamos... ...no siempre era... ...en conexión... ...con la calle... ...con la urbe... ... trayendo a los... ...habidos... ...buscando... ...con ellos... ...y entre ellos... ...de las dos maneras... ...buscando... ...que fueran ellos... ...quienes... ...validaran las ideas... ...no que las validara... ...un desperto... ...una revista... ...que dice... ...si aquello... ...que escribimos... ...está bien... ...o que está mal... ...sino que lo validaban... ...las propias personas... ...a las que considerábamos... ...destinatarios... ...del saber que creaban... ...eso también... ...queda bastante... ...indisciplinar... ...bueno... ...entonces... ...ahí empecé a... ...interesando... ...con este tema... ...y a pensar... ...que... ...merecía la pena... ...hacer el esfuerzo... ...de argumentarlo... ...de una manera... ...más teórica... ...más conceptual... ...como si fueras... ...tenido un paper... ...pero regular... ...no era... ...cuando yo... ...esto llevo en el mercado... ...nunca... ...y no sé si voy a tener... ...para estar pensando... ...pero... ...siento... ...que es... ...muy bonito... ...con el... ...tarte a... ...tú mismo... ...y proceder... ...con tradiciones... ...que también... ...tienen valor... ...tienen relevancia... ...y con las que uno... ...quiere no tener... ...una relación... ...como... ...flaternal... ...como... ...una relación... ...más familiar... ...los primeros... ...autores de referencia... ...que yo empecé... ...a tratar... ...venían... ...del mundo... ...del feminismo... ...eran... ...las feministas... ...las primeras... ...que se atrevieron... ...a imaginar... ...que el mundo... ...sólo podía ser... ...de otra manera... ...si lo imaginaban... ...de una forma... ...indisciplinar... ...y hay una chica... ...que yo he oído mucho... ...sas que se hacen... ...que... ...ha ganado... ...todos los premios... ...que se pueden ganar... ...es una asociora... ...de urbanismo... ...reputadísima... ...que después de una obra... ...gigantesca... ...gigantesca... ...ha escrito un texto... ...que se llama... ...After method... ...después del método... ...es decir... ...ahora... ...que tengo la edad que tengo... ...ahora que he aprendido... ...que he aprendido... ...ahora que sé... ...lo que sé... ...y que tengo el público... ...que tengo... ...quiero hablarles... ...de lo que pasa... ...después de haber sido... ...categlática... ...de ni se sabe cuantas... ...universidades... ...y de haber dado... ...lecciones... ...de ni se sabe cuantos... ...ahora... ...de después del método... ...después de mí... ...y lo que dice ahí... ...ella... ...es que... ...tenemos que aprender... ...a veces la vida... ...nos exige... ...a prescindir del método... ...que el método... ...es una cosa muy bonita... ...muy maravillosa... ...nos ha permitido... ...llegar a la luna... ...operarnos... ...de corazón abierto... ...nos ha permitido... ...resolver... ...un sin fin... ...de problema... ...importantísimo... ...pero hay veces... ...que tenemos prisa... ...hay veces... ...que queremos llegar... ...más lejos... ...hay veces... ...que queremos llegar... ...con otras personas... ...a esos lugares... ...y ahí necesitamos... ...prescindir el método... ...ahí necesitamos... ...tener la audacia... ...asumir el riesgo... ...de empezar... ...a trabajar... ...de nuevas condiciones... ...donde no tenemos... ...todas con nosotros... ...donde no sabemos bien... ...cuál es el camino... ...que hay que seguir... ...donde no sabemos bien... ...con quién dialogar... ...y atrevernos... ...a formular hipótesis... ...atrevernos... ...a decir cosas... ...que tal vez... ...que tal vez... ...caigan bien... ...y la gente... ...quiera escuchar... ...y la gente... ...quiera ayudarte... ...a construir contigo... ...que quiera acompañar... ...y si finalmente... ...decidiéramos entre todos... ...que eso... ...que estamos explorando... ...es algo... ...que nos conviene... ...que nos representa... ...tal vez... ...podríamos hacer... ...filosofía inversa... ...no ingeniería inversa... ...y decir... ...bueno... ...puesto que esto... ...nos gusta... ...nos interesa... ...nos conviene... ...a ver cómo... ...lo podemos fundamentar... ...desde... ...fundamentar... ...desde punto de vista... ...sociológico... ...antropológico... ...filosófico... ...o como... ...no... ...entonces dice... ...no empecemos... ...por el método... ...para llegar a las conclusiones... ...sino... ...más o menos... ...lleguemos a las conclusiones... ...y luego... ...ya veremos... ...cuando la... ...legitimamos... ...hay dos... ...feministas... ...también... ...losi Braidotti... ...y la cota Haraway... ...que han... ...nos han invitado... ...a pensar... ...de una manera parecida... ...ellas... ...han... ...imaginado... ...dos... ...susitas... ...una es la de... ...Nomade... ...y... ...Braidotti... ...y otra es... ...Haraway... ...con la figura del siglo... ...que... ...dice... ...Braidotti... ...si quisiéramos... ...pensar las fronteras... ...en un mundo... ...tan complicado... ...como este... ...en donde cada vez... ...construimos más fronteras... ...porque cada vez... ...parecen más infarqueables... ...y por tanto... ...cada vez... ...le cedemos más poder... ...a los vigilantes... ...de las fronteras... ...como podríamos... ...pensar la forma de... ...eh... ...sortear... ...de hacer las cosas... ...y dice... ...me... ...y pensemos... ...la figura del Nomade... ...el Nomade... ...es un personaje... ...que es casi de ficción... ...no existe... ...pero el Nom... ...pero nosotros... ...podemos comenzar... ...a pensar estrategias... ...que a ese supuesto Nomade... ...le ayudara... ...a transitar... ...a... ...a... ...bundirar las fronteras... ...a atravesarlas... ...sorteando... ...todas las múltiples... ...vigilancias... ...que hay ahí... ...Bretto dice... ...pensando de esa manera... ...atrevámonos... ...a imaginar... ...mundos posibles... ...luego ya veremos... ...cuando los tengamos posibles... ...que podemos hacer con ellos... ...lo mismo hace... ...la Harry... ...con la figura del siglo... ...dice ella... ...¿porque no admitir... ...que ya no somos humanos... ...que lo que somos... ...una mezcla... ...extraordinaria... ...exquisita... ...inimaginable... ...de... ...de... ...humano... ...de carne... ...y de máquina... ...y de tecnología... ...y uno dice... ...bueno... ...serán los gringos... ...que no vaya a britos... ...que se lo pongan todo... ...y dice... ...no... ...porque la tecnología... ...más sofisticada... ...que la humanidad ha inventado... ...es el lenguaje... ...y... ...es... ...que la gran herramienta... ...hemos inventado... ...para representar la realidad... ...para sustituir la realidad... ...con palabras... ...y luego esas palabras... ...armarlas entre sí... ...de manera más o menos... ...virtuosa... ...y construir mundos... ...que creemos estar habitando... ...cuando no son más que... ...representaciones de su mundo... ...y decimos... ...que una persona es truca... ...cuando maneja bien el lenguaje... ...y decimos que una persona... ...es brillante... ...cuando usa bien esa tecnología... ...porque hemos naturalizado... ...el lado extremo... ...la noción del lenguaje... ...que ya no somos capaces... ...ni siquiera de percibirla... ...como una tecnología... ...la más exquisita... ...la más popular... ...la más insidiosa... ...la que... ...no sabemos ya ni siquiera... ...como vivir sin usarla... ...como dejar de ser así... ...ambas... ...junto también... ...con esas cosas... ...están siempre... ...invitándonos... ...a pensar... ...fuera del método... ...y utilizar la ficción... ...en este caso... ...la ficción filosófica... ...como una herramienta... ...que nos ayude a pensar el mundo... ...una herramienta... ...que nos ayude a imaginar... ...mundos posibles... ...y luego... ...cuando exploremos... ...las muchas consecuencias... ...que tienen... ...asumirnos... ...como una... ...híbris... ...entre tecnología... ...y... 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 ...cuál es el mundo... ...en el que vivimos... ...y cuál es el mundo... ...al que vamos... ...y si lo... ...nos puede ayudar a entender... ...quizá también... ...nos puede ayudar... ...no sólo a entenderlo... ...sino también a combatirlo... ...también... ...a usarlo de una manera... ...que nos beneficie... ...que nos haga crecer... ...en alguna dirección particular... ...es decir... ...a imaginar mundos posibles... ...donde... ...la vida... ...a la que aspiramos... ...sea razonablemente... ...llevadera... ...hay... ...otras dos... ...autoras... ...que... ...que quiero citar... ...desde el mundo de los estudios... ...poscoloniales... ...que son... ...gentes... ...que también... ...se han hecho preguntas... ...acerca... ...de cómo... ...darle la palabra... ...a los subordinados... ...a los criollos... ...a... ...a los... ...a los... ...colonizados... ...que siempre hablan la lengua... ...torpemente... ...que nunca hacen frases brillantes... ...que siempre hay un experto... ...que es un blanco... ...europeo... ...que les dice... ...no, eso no se dice así... ...se dice de esta otra manera... ...cómo gente... ...que balbucea... ...cómo gente que está en la cuerda floja... ...cómo gente que está siempre siendo juzgada... ...puede atreverse a tomar la palabra... ...cómo gente... ...que... ...está siempre... ...como pensando con falta de ortografía... ...sin embargo... ...es capaz... ...de... ...construir de sí mismo una imagen... ...con la que combatir... ...el discurso... ...dominante... ...el discurso... ...del... ...del colonizador... ...no... ...y... ...y... ...y la otra autora que quería citar... ...se llama... ...Isabel Stengers... ...que ha dedicado su vida... ...es una catedrática de... ...de filosofía... ...de... ...la Universidad Libre de Bruselas... ...que ha dedicado su vida... ...a un tema... ...genial... ...que es las guerras de la ciencia... ...cómo los expertos... ...están siempre explicándole a la gente... ...que debe callarse... ...porque el único que puede hablar... ...de cualquier tema... ...no importa cuál sea... ...siempre es un experto... ...y siempre... ...los no expertos... ...los amateurs... ...los... ...colonizados... ...las mujeres... ...siempre balbucean... ...siempre dicen las cosas... ...sin corrección... ...y por tanto deben callar... ...y esto... ...ella para explicarlo... ...de una manera... ...contundente... ...e inolvidable para mí... ...y espero... ...que para ustedes también... ...mencione el caso de Galileo... ...y su obra... ...el discurso sobre las dos nuevas ciencias... ...que para muchos historiadores... ...de la ciencia... ...pasa por ser... ...el libro que realmente... ...funda la ciencia moderna... ...la primera gran obra... ...relacionada con la ciencia moderna... ...y cuenta... ...el libro... ...es una conversación... ...entre tres personajes... ...uno que es un moderno... ...radical y convencido... ...y entusiasta... ...un antiguo... ...que no cree nada... ...de lo que le dice el moderno... ...y que... ...todo sólo presenta resistencia... ...y todo le ve... ...lo ve problemático... ...y un tercer actor... ...que funciona como un diplomático... ...y que es una figura retórica... ...que se inventa Galileo... ...para siempre... ...cuando toma la palabra... ...dale la razón... ...al moderno... ...al científico... ...muchos historiadores... ...de la lengua italiana... ...dicen que Galileo... ...no solamente creó... ...la ciencia moderna... ...sino que creó también... ...el italiano moderno... ...era un gran literato... ...bueno... ...lo que... ...lo que hace Galileo... ...es que... ...todo el tiempo pone... ...en ridículo a Simplicio... ...que es el antiguo... ...y la reflexión que hace... ...Isabel Stenger... ...es por qué la ciencia... ...en su origen... ...desde su momento fundacional... ...tiene que vilipendiar... ...tiene que maltratar... ...a los que no saben... ...en vez de tratarlos... ...con respeto... ...con cariño... ...en vez de tratar de educarlos... ...en vez de tratar de ayudarles... ...lo que hace es ridiculizarlos... ...y sacarlos del espacio público... ...y dice... ...esto es un vicio... ...un pecado de origen... ...que tiene la ciencia moderna... ...al que tenemos que prestarle... ...mayor atención... ...bueno... ...todos esos personajes... ...y toda esta... ...primera... ...abordaje... ...digamos como más conceptual... ...al tema de lo... ...de la indisciplinariedad... ...me lleva a hablar... ...de un tema como complementario... ...la promesa amateur... ...los amateurs... ...son esos... ...los que no saben... ...son los simplicio... ...son todos los que... ...saben cosas... ...que no las han aprendido... ...en la academia... ...son todo eso... ...que tiene que saber... ...que tiene que ver... ...con saberes... ...adquiridos... ...de forma... ...informal... ...extramuros... ...de la academia... ...y entonces... ...voy a dedicar... ...los próximos minutos... ...a hablar de los amateurs... ...porque los amateurs... ...son... ...actores... ...que deberíamos tomarnos... ...más en serio... ...y... ...la primera reflexión... ...que les invito a hacer... ...conmigo... ...aquí... ...es la de... ...que traten... ...de hacerse la pregunta... ...de con cuantos... ...profesionales... ...con cuantos... ...expertos... ...un ciudadano... ...de hace... ...70 años... ...o 80 años... ...no solo en Colombia... ...sino en cualquier lugar... ...del mundo... ...con cuantos expertos... ...había... ...tomado contacto... ...en su vida... ...a cuantos... ...arquitectos... ...médicos... ...o abogados... ...había conocido... ...un habitante... ...de cualquiera... ...de nuestros países... ...y la respuesta es... ...ninguno... ...había... ...que... ...pertenecer... ...a una superélite... ...para tener acceso... ...a esos conocimientos... ...expertos... ...pero en ese mundo... ...en ese mundo... ...todos los días... ...resolvíamos... ...nuestros conflictos... ...de... ...de... ...conflictos... ...entre nosotros... ...los... ...los temas... ...de habitabilidad... ...y los temas... ...de salud... ...y la... ...la conclusión... ...de este argumento... ...rápido... ...es que el mundo... ...es una producción... ...amateur... ...el mundo es una obra... ...de los amateurs... ...y tenemos mucha literatura... ...para hablar de este asunto... ...tenemos... ...este famoso viaje... ...que hizo... ...Tocqueville... ...por... ...estados Unidos... ...a mediados del siglo... ...diecinueve... ...que ya la gente... ...estaba muy atraída por Estados Unidos... ...como hoy lo estamos por China... ...y la gente... ...iba allí a ver... ...que había de nuevo... ...que estaba pasando ahí... ...y él dice... ...es que aquí no hay un centro... ...no hay un... ...un lugar del poder... ...aquí todo es una cultura amateur... ...esto parece una república amateur... ...es como llama... ...Tocqueville... ...a Estados Unidos... ...esta... ...admiración por lo amateur... ...es muy reciente... ...y este aprecio... ...digo por lo experto... ...es muy reciente... ...y este aprecio por lo experto... ...es nada... ...tiene cuatro o cinco décadas... ...en algunos países menos todavía... ...más de dos tercios... ...de la población de la humanidad... ...nunca ha visto un abogado... ...un médico, un arquitecto... ...y probablemente no lo va a ver... ...en los próximos veinte años tampoco... ...casi todo es autoconstrucción... ...autocuidados... ...y autorresolución de conflictos... ...entonces... ...la reflexión es... ...¿no será que le estamos... ...estamos exagerando... ...la importancia de los expertos... ...en nuestro mundo? ...la segunda reflexión... ...que quiero trasladarles es... ...una... ...que debo a una autora maravillosa... ...que es una catedrática... ...en Cambridge... ...que se llama Lisa Roberts... ...que se hace una pregunta... ...bien interesante... ...y es cuando aparece esto... ...de la ciencia moderna... ...a finales del siglo XVII... ...gente que dice... ...nosotros somos experimentalistas... ...se llamaban a sí mismos... ...filósofos experimentales... ...y que era un filósofo experimental... ...uno que se atrevía a decir... ...en el espacio público... ...nosotros solo creemos en los hechos... ...solo en los hechos... ...por esto era muy radical... ...porque... ...quien creía en las tradiciones... ...quien creía en la alcurnia... ...quien creía... ...en los poderes constituidos... ...no podía creer en los hechos... ...quería creer en las tradiciones... ...así que cuando los filósofos... ...experimentales... ...lo que hoy llamaríamos... ...científicos modernos... ...empiezan a proliferar... ...en el espacio público... ...son expulsados de la universidad... ...y son expulsados... ...de todos los espacios de poder... ...y ellos tienen que hacer su trabajo... ...en los cafés... ...en los coffee shop... ...tienen que hacerlo en la prensa... ...que es un new media... ...que está apareciendo... ...y que no lee nadie... ...porque sólo habla de cosas... ...que no tienen interés... ...porque sólo interesan las cosas... ...que conciernen a la corte... ...a los cortesanos... ...a las guerras... ...y ahí se empieza a hablar de otras cosas... ...se empieza a hablar... ...de lo que a la gente le importa... ...y se habla también... ...otro espacio que utiliza... ...los científicos... ...estos filósofos experimentales... ...son los salones... ...los salones de las grandes damas... ...de la... ...nobleza europea... ...que reúnen en sus casas... ...a gentes de mundos muy distintos... ...y mezclan... ...el ocio... ...con el negocio... ...los asuntos serios... ...con los asuntos banales... ...y se baila... ...y se habla de ciencia... ...todo eso... ...mezclado... ...en el mismo espacio... ...y está súper documentado... ...lo que estoy contando... ...y entonces... ...se hace Lisa Robert... ...la pregunta... ...si estaban perseguidos... ...si eran tan pocas gentes... ...¿cómo es que... ...sólo tres... ...cuatro décadas más tarde... ...están escribiendo... ...la constitución de Francia... ...y la constitución de Estados Unidos... ...¿cómo es que un puñado de personas... ...que estaban siendo... ...postergadas... ...ninguneadas... ...por la cultura hegemónica dominante... ...que era una cultura... ...dominada por la iglesia... ...y dominada por la nobleza... ...¿cómo es que luego... ...unas cuantas décadas... ...nada... ...están escribiendo la cuestión... ...y dice Lisa Robert... ...el problema... ...es que hay... ...un eslabón perdido... ...hay un actor... ...que ha sido silenciado... ...que son los amateurs... ...el mundo estaba lleno de amateurs... ...que se movilizaron... ...a favor de una cultura... ...que sí quería creer en los hechos... ...que sí quería creer en las evidencias... ...igual que el del relato histórico... ...hemos sacado a las mujeres... ...también hemos sacado a los amateurs... ...los amateurs también son... ...grandes perdedores... ...del relato de la modernidad... ...también han sido ignorados... ...silenciados... ...invisibilizados... ...como actores... ...de relevancia... ...política, cultural... ...y en este caso... ...hasta científica... ...y un tercer argumento... ...¿y cuándo ocurre eso?... ...cuándo ocurre eso?... ...y hay un autor... ...que a mí me gusta mucho... ...Bernard Stiegler... ...que dice... ...eso ocurre... ...a mediados del siglo XIX... ...a mediados del siglo XIX... ...las masas... ...ya han tomado la ciudad... ...y la gente le tiene miedo a las masas... ...le han cortado... ...la cabeza al rey de Francia... ...y se hacen presentes por todas partes... ...y entonces... ...las medidas policiales y represivas... ...no son suficientes... ...para controlar... ...a la población en las ciudades... ...y se inventan... ...un nuevo artefacto... ...que es el del experto... ...para controlar la vida en la ciudad... ...el experto es alguien... ...que recibe... ...una autoridad... ...por parte de la corte... ...por parte de la monarquía... ...que le asigna la responsabilidad... ...de cuidar de los cuerpos... ...de cuidar de los conflictos... ...de cuidar... ...de la habitabilidad... ...en las ciudades... ...y de alguna manera... ...tienen una autoridad delegada... ...de alguna manera... ...ellos van a ser... ...no sólo... ...responsables... ...de la construcción... ...de las casas... ...sino también... ...responsables... ...de la conducta... ...de las personas... ...que habitan esas casas... ...les van a enseñar... ...ciertos valores... ...ciertas formas... ...de usarlas... ...ciertas formas... ...de estar en la ciudad... ...los expertos... ...desplazan... ...a los amateurs... ...que siempre habían cuidado... ...las parteras... ...qué sé yo... ...los jueces de paz... ...todos esos actores... ...que hoy... ...tendemos a ver... ...como irrelevantes... ...y que tuvieron... ...una enorme importancia... ...son desplazados... ...se les acusa... ...de intrusismo... ...y cuando no... ...se sumergen... ...cuando no abandonan... ...el espacio público... ...hasta se les criminaliza... ...y acaban en la cárcel... ...entonces... ...espero con estos argumentos... ...haberos creado la... ...la inquietud... ...de que esto de los expertos... ...es un tema... ...más complicado... ...del que... ...hasta ahora... ...pensábamos que... ...se podía tratar... ...de forma más ligera... ...yo quería ahora... ...hablar de... ...de los expertos... ...como... ...actores emergentes... ...como actores cognitivos... ...y como actores... ...y como agentes de innovación... ...y... ...y... ...lo voy a hacer... ...también de una manera... ...lo más rápida posible... ...porque... ...para que... ...enseguida comencemos... ...entre nosotros... ...a conversar sobre esta... ...sobre esta temática... ...no... ...emergentes... ...en un doble sentido... ...primero... ...porque... ...las nuevas tecnologías... ...han permitido... ...que cualquiera de nosotros... ...pueda ser autor... ...sin pedirle permiso... ...a su jefe... ...ni a su marido... ...ni a su padre... ...ni... ...ni al... ...jefe de prensa... ...de ninguna organización... ...todos... ...podemos tener un blog... ...todos podemos expresarnos... ...todos podemos... ...insertarnos en alguna red... ...y organizarnos... ...para que determinados... ...puntos de vista... ...se hagan públicos... ...sean reconocidos... ...y podamos conversar... ...sobre ellos... ...y lo que vale... ...para... ...la nueva generación... ...de eso que se llama... ...periodismo ciudadano... ...se podría extender... ...a otros colectivos... ...como la ciencia ciudadana... ...y otros muchos... ...de manera que... ...de pronto... ...cualquiera de nosotros... ...puede ser amateurs... ...cualquiera de nosotros... ...puede mostrarse... ...como algo... ...como alguien que tiene un saber... ...que lo quiere compartir... ...y lo quiere... ...lo quiere discutir... ...con otros... ...emergentes... ...en ese sentido... ...que antes... ...no es que diga yo... ...que antes uno no podría... ...eh... ...publicar un libro... ...si tenía suerte... ...de encontrar un editor... ...hoy no necesitas... ...tener suerte... ...y tener un editor... ...tú puedes hacerte... ...presente... ...en la esfera pública... ...eh... ...y emergentes... ...vale... ...perfecto... ...tenemos... ...eh... ...eh... ...y también hay una cierta nostalgia... ...porque... ...de pronto todo esto... ...que está relacionado con el saber... ...está siempre asociado... ...a... ...una cultura de la privatización... ...a una... ...cultura... ...eh... ...siempre vinculada... ...con intereses... ...muchas veces no confesables... ...y como que... ...eh... ...echamos de menos... ...echamos de menos... ...una... ...una... ...una cultura... ...pues que... ...que... ...que... ...que quiera... ...producir... ...eh... ...y consumir conocimiento... ...por amor al conocimiento... ...por la curiosidad de saber... ...por la satisfacción... ...de entender cosas... ...no... ...y hoy parecería... ...que sólo... ...nos interesa... ...aquello que es funcional... ...aquello que es instrumental... ...aquello que nos va a ayudar... ...a la construcción de una carrera... ...en... ...en... ...la obtención de beneficios... ...no... ...y también hay... ...como una especie de nostalgia... ...de ese mundo... ...que pareciera perderse... ...actores cognitivos... ...porque... ...tenemos ya... ...muchas evidencias... ...acerca de cómo... ...los movimientos sociales... ...que sí que... ...eh... ...sabemos... ...que son actores políticos... ...en... ...reconocidos... ...y hoy no creo que nadie... ...se atreva a discutir... ...la importancia que han tenido... ...los movimientos ecologistas... ...o los movimientos por los derechos humanos... ...o los movimientos sindicales... ...o los movimientos feministas... ...para... ...imaginar... ...y ayudar a construir... ...un mundo muy distinto... ...yo creo que esto... ...vamos... ...no creo que nadie se atreva... ...ni siquiera a cuestionarlo... ...pero... ...yo querría mostrarlos también... ...como actores cognitivos... ...no sólo como actores políticos... ...entonces hay... ...mucha literatura para hablar... ...de cómo estos movimientos sociales... ...están aprendiendo... ...a transitar desde la cultura de la... ...protesta... ...a la cultura de la propuesta... ...y cómo entonces... ...de pronto... ...han entendido... ...que una manera de ganar... ...interlocución... ...política... ...en el espacio público... ...es ser capaz de articular... ...sus preocupaciones... ...alrededor... ...de problemáticas... ...que se basen en evidencias... ...con construcciones conceptuales... ...y experimentales... ...que de alguna manera... ...legitimen su punto de vista... ...hay un autor... ...que se llama Urril Beck... ...que yo adoro... ...que se pregunta... ...¿qué es un hecho? ...y da una respuesta... ...que es mágica... ...dice un hecho... ...es la respuesta... ...a una pregunta... ...que podríamos habernos hecho... ...de otra manera... ...no cuestiona entonces... ...la importancia de los hechos... ...sino que se pregunta... ...si nos estamos haciendo... ...las buenas preguntas... ...y esto es muy hermoso... ...porque eso abre entonces... ...un campo gigante... ...y maravilloso... ...para la intervención social... ...para la intervención política... ...estamos haciéndonos... ...las preguntas... ...que de verdad necesitamos... ...o estamos haciéndonos... ...la pregunta... ...que interesan... ...a los poderes establecidos... ...los movimientos sociales... ...traen nuevos hechos... ...otras preguntas... ...nuevos hechos... ...y permiten entonces... ...ensanchar el espacio público... ...a la presencia... ...de nuevos actores... ...hay más cosas... ...que quería decir esto... ...pero como... ...ya me han dicho... ...que el tiempo vuela... ...voy a... ...voy a hablar... ...de los... ...amateres también... ...como actores de innovación... ...y me voy a fijar... ...en... ...en dos cosas... ...que a mi juicio... ...hacen... ...y que yo creo... ...que... ...que es importante... ...que tomemos en cuenta... ...el primero es... ...la hospitalidad... ...como método... ...ahí en Medialat... ...yo lo aprendí... ...pero luego lo he visto... ...en más lugares... ...como... ...una clave... ...para la producción... ...de conocimiento nuevo... ...es... ...al hacernos la pregunta... ...al... ...al preguntarnos... ...si estamos haciendo... ...las buenas preguntas... ...es tanto como preguntarnos... ...si estamos escuchando... ...a todos los actores... ...de alguna manera... ...tener buenas preguntas... ...es también... ...la oportunidad... ...para escuchar... ...a todos los que tienen... ...algo que decir... ...para ser visibles... ...a todos los que tienen... ...un punto de vista... ...quizá discordante... ...quizá distinto... ...pero imprescindible... ...si queremos producir... ...un conocimiento... ...suficientemente... ...robusto... ...así que... ...la hospitalidad... ...es... ...una nueva manera... ...de organizar... ...la conversación... ...en la que están presentes... ...también los que no saben... ...el precio que pagamos... ...es el de la lentitud... ...la ciencia de la que yo hablo... ...el conocimiento que... ...de alguna manera... ...vengo aquí a promover... ...es un conocimiento lento... ...y es lento... ...porque escucha... ...porque ha aprendido a escuchar... ...es lento... ...porque se deja afectar... ...por los puntos de vista... ...discordantes... ...este tema de... ...de escuchar... ...no... ...de dejarse afectar... ...que está relacionado... ...con la convivialidad... ...está relacionado también... ...con los cuidados... ...los cuidados como método... ...los cuidados serían... ...la oportunidad... ...que nos damos... ...para que los flujos... ...de afectación... ...realmente puedan circular... ...es imposible... ...que nos pongamos... ...en una situación... ...de querer hacernos... ...nuevas preguntas... ...y de querer... ...producir en consecuencia... ...nuevos hechos... ...si no creamos... ...las condiciones... ...mínimas... ...para que... ...podamos... ...para que... ...estemos en situación... ...de dejarnos afectar... ...por los puntos de vista... ...de gentes que a lo mejor... ...no entendemos... ...y voy a poner... ...un ejemplo... ...que permite entender... ...con mucha claridad... ...lo que estoy diciendo... ...cuando Jane Goodall... ...fue enviada... ...a inventar la primatología... ...Killy... ...que fue la persona... ...que tenía... ...Licky... ...perdón... ...Licky... ...que era la persona... ...que tuvo que elegir... ...a Jane Goodall... ...puso dos condiciones... ...dejo... ...necesito... ...una persona... ...que sea mujer... ...porque están en los detalles... ...se fijan en las cosas... ...entonces... ...quiero que venga una mujer... ...y segundo... ...quiero que venga... ...una persona... ...que no tenga estudios... ...es decir... ...una persona... ...que venga... ...desaprendida... ...y fue enviada... ...a convivir... ...cuatro años... ...con los gorilas... ...y tuvo que... ...dejarse afectar... ...por esos ruidos... ...esos movimientos... ...ese caos... ...en el que... ...uno que no entiende... ...ve... ...lo que está pasando... ...y descubrió... ...que los gorilas... ...tenían una verdadera vida social... ...y una verdadera vida política... ...entre ellos... ...y así fue... ...como nació... ...la primatología... ...de alguna manera... ...cuando estamos... ...con los que no saben... ...cuando estamos... ...con los que son diferentes... ...cuando estamos... ...con los que no entendemos... ...tenemos que crear... ...las condiciones... ...para que... ...ese flujo de afectaciones... ...sea posible... ...y podamos... ...de alguna manera... ...reinventar... ...una nueva manera... ...de conectarnos... ...e inventar la primatología... ...lo digo... ...en términos... ...metafóricos... ...claro... ...y... ...ya... ...yo creo que... ...con eso ya... ...ya... ...ya termino... ...me gusta mucho... ...para terminar... ...solo decir... ...que con frecuencia... ...lo que se pide... ...de nosotros... ...cuando queremos... ...entender la realidad... ...es hacer una especie... ...de diseño negro... ...una especie de diseño... ...que emula... ...las prácticas... ...de la novela negra... ...la novela negra... ...es ese arte... ...que nos ha enseñado... ...a saber... ...ver... ...en lo underground... ...en lo oculto... ...en lo invisible... ...la verdadera... ...semento... ...que explica... ...la vida... ...que explica... ...porque nos comportamos... ...como nos comportamos... ...porque somos tan mediocres... ...porque no somos... ...héroes... ...porque somos gente... ...perezosa... ...porque somos gente... ...que duda... ...que siempre vive... ...la incertidumbre... ...que nunca sabe... ...cuál es la decisión... ...que tiene que tomar... ...y esta especie de... ...esta es la gran enseñanza... ...de la enseñanza... ...de la novela negra... ...nos ha enseñado... ...a que todos nos veamos... ...como asesinos... ...a que todos nos veamos... ...como mediocres... ...a que todos veamos... ...que cualquiera de nosotros... ...puede ser el malo... ...porque la frontera... ...entre el bueno y el malo... ...a veces es... ...no se puede prever... ...no se puede predecir... ...es imperceptible... ...nosotros también... ...de alguna manera... ...tendríamos que hacer... ...diseño negro... ...tendríamos que ser... ...capaces... ...de inventar espacios... ...en los que... ...el diálogo... ...entre los que saben... ...y los que no saben... ...sea posible... Uh... ...un diálogo en el que... ...nadie sabe... ...y otros no saben... ...sino que todos... ...somos expertos... ...en experiencia... ...de lo que nos pasa... ...en nuestro cuerpo... ...de lo que pasa... ...en nuestra ciudad... ...de lo que pasa... ...en nuestro entorno... ...nadie nos puede dar lecciones... ...pero con frecuencia... Los expertos tienen a decir que eso, que opinamos sobre lo que nos pasa, no está suficientemente justificado, no se explica, no tiene valor sintomático, no se puede incorporar como un activo, como un patrimonio, como un valor cognitivo. Y, a mi juicio, este desideratum del diseño negro nos permite ser, a la par que indisciplinarias, enormemente creativos y también atentos a los problemas que tiene nuestro mundo y que tenemos nosotros dentro de ese mundo. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, una cosa, la pregunta por la escuela no es la misma que la pregunta por las maestras, ¿no? Por los maestros. La escuela va a cambiar, eso es inevitable y ya está cambiando y el asunto es si nos damos por enterados o no y entonces qué hacemos en consecuencia y con quién lo hacemos, ¿no? Porque es tan importante el qué hacemos como el con quién lo hacemos, ¿no? Porque solos no vamos a poder. La pregunta por las maestras es más interesante, yo creo, ¿no? Porque quien asistiera ayer a la conferencia de Yolanda y yo esta mañana, hace un rato he estado visitando estos paneles que muestran experiencias del ver, ¿no? Donde algunas de ustedes han explicado lo que hacen para, iba a decir para solucionar problemas, pero no es para solucionar problemas, es simplemente para hacer posible la vida, ¿no? Todo eso es bastante improbable que, bueno, es imposible que lo pueda hacer una máquina, ¿no? Y además, como es un trabajo invisible, como es un trabajo que se mueve por debajo del radar, no creo que tampoco sea de gran interés para ninguna gran corporación, ¿no? Porque es un trabajo que se mueve en el ámbito de los cuidados, en el ámbito de lo afectivo, en el ámbito de lo tácito, no hay manuales, no hay guías. Y además, en esta tarde, visitando uno de esos paneles, me dijo una chica, mientras lo explicaba, que nosotras no tenemos guías, porque la mejor guía es la página en blanco, ¿no? Y me pareció muy inteligente, ¿no? Además, que tenía mucho que ver con las cosas que luego yo iba a hablar aquí. En efecto, ustedes son personas que saben trabajar con la página en blanco, con los saberes indisciplinares, con los saberes... No es que no estén codificados, es que no van a poder ser codificados nunca, porque son saberes tácitos, situados, y eso entonces los convierte en irreemplazables. La escuela cambiará, la escuela adoptará diferentes modas, a lo que antes le llamábamos aula, ahora le llamamos laboratorio, o le llamaremos qué sé yo, como antes. Cuando yo estudiaba, se llamaba manualidades, a la cora llamamos pre-tecnología, ¿no? Pero hacemos lo mismo, o sea, se lo mismo. Yo vi que mis hijos hacían lo mismo en pre-tecnología que lo que yo hacía en manualidades, ¿no? Pero como que tiene más glamour llamarle pre-tecnología, ¿no? Y, bueno, o sea, en definitiva la respuesta es que va a tener una influencia, que está teniendo una influencia dramática, pero a la par también que hay actores que no sólo no van a desaparecer, sino que se van a hacer más relevantes. De hecho, ya hay muchos economistas, que son sobre todo mujeres, pero también hay algunos hombres que hablan de la economía, de los cuidados, como la principal fuente de empleo para las próximas décadas, ¿no? Y ese trabajo que hacen quienes dicen que la mejor guía es una página en blanco, tiene que ver con esa economía de los cuidados. ¿Y la otra cuál era? Hay varias. Voy a escoger dos. Porque nos toca cortar. Pero aquí hay una muy interesante. ¿En dónde quedan los niños? ¿Cuándo serán amateurs? Bueno, yo creo que los niños son amateurs. Yo he tenido tres hijos, bueno, tengo tres hijos, pero ya son muy grandes. Y tengo tres nietos que siguen siendo muy pequeñitos y ellos son grandes amateurs, ¿no? Ellos se meten donde nadie les llama, hacen las cosas sin pedir permiso. Esta mañana hemos tenido una práctica de mapeo, que les llamamos, y había algunos niños, ¿no? Y una niña en particular ha demostrado que tiene una madurez increíble y que es capaz de señalar problemas que a los adultos ninguno veía, ¿no? Y estoy seguro que si en vez de tener a una que se ha sentido un poco sola, hubiéramos tenido a 15, aquello hubiera sido una locura. Yo creo que ahí es eso que conocéis todas, estoy seguro, ¿no? Esto de Kennedy, ¿no? Que le pregunta a unos niños qué se puede hacer con un clic. Y entonces los niños de 4 y 5 años inventan 289 cosas que se pueden hacer con un clic. Le hacen la misma pregunta a niños de 7 y 8 años y dicen 18 cosas. Y le hacen la pregunta a muchachos de 17 y 18 años y dicen 2. Entonces, el argumento de Kennedy es que la escuela castra la creatividad. Es un drama. Yo no sé si estoy de acuerdo con esa tesis tan radical. Pero bueno, algo de razón sin ninguna duda tiene. Y desde la perspectiva de la indisciplinaridad, ¿cómo percibes la innovación acá en Colombia? Bueno, yo cuando vengo a Colombia siempre me pasa exactamente lo mismo. Siempre veo a mucha gente muy pesimista que habla de Colombia en unos términos penosos y que me entristece mucho. Y yo siento que tienen razón todas esas personas que además son mis amigos y me hablan de Colombia en unos términos horribles. Pero yo cada vez que vengo a Colombia siento una energía como no he visto en ningún otro país del mundo. Que sí sentí en Brasil hace unos 8 o 10 años. Y que me parece fascinante. Y hoy escuchando las experiencias que he visto aquí, digo, wow, o sea, ¿cómo es que no se dan cuenta de algo que para mí es tan obvio? Yo creo que Colombia es el país en este momento más innovador del mundo en términos de innovación social. Yo creo que es la referencia en el mundo. Yo creo que en todas partes estamos muy pendientes de qué está sucediendo aquí. Y tengo muchos amigos que están locos porque alguien les invite a venir aquí a hacer lo que sea. Y vendrían gratis solo por dejarse contagiar de esa energía tan increíble que se percibe en todos los ambientes. Y de una forma para mí arrolladora, arrebatadora. Entonces, desde el punto de vista de la indisciplinariedad que se puede hacer, pues no sé, yo diría que hacer más... Igual que hay muchos problemas para ser evidente ese trabajo minucioso, callado, invisible de las maestras. Entonces, luchando cada día porque los niños aprendan a hacer un garabato y gocen mientras lo hacen, pues también habría que hacer un esfuerzo para hacer visible esa energía, ¿no? Un poco esto que se está haciendo aquí, pero cómo generalizarlo, cómo darle todavía más fuerza, más... no sé. La verdad no lo sé, pero yo sí quería compartir que yo cuando vengo a Colombia siento que es un país poderoso y con una energía gigante, aunque esto no es blanquear al gobierno ni nada de eso. Yo sé que aquí hay mucha corrupción, yo sé que aquí hay muchos problemas y no soy un tontito que no los ve. Claro que los veo, por supuesto que los veo, pero también veo lo otro. Bueno, Antonio, muchísimas gracias. Ha sido de verdad muy enriquecedora esta charla. Nos deja mucho que pensar, pero mucho que pensar desde la escuela, desde la institución, desde todo y desde el corazón. Tenemos que entender más a esas voces que no vemos, a eso que no... que está cito, ¿cierto? A eso que está escondido, como nos enseñabas esta mañana. Poder tener la capacidad de ver lo invisible, lo que no está, lo que no es tan evidente. Creo que es muy importante. Y creo que en este evento, pues parte, digamos, del objetivo ha sido visibilizar lo que no estaba. Viendo las experiencias que estábamos en ver, decíamos, comentábamos con Antonio, todos los días sale el sol, pero no nos damos cuenta. Y resulta que todos los días ustedes, maestros y maestras, ustedes hacen cosas, ustedes hacen cosas por los niños cotidianamente que no vemos. Y nuestro objetivo es hacer lo visible. Entonces, yo creo que hoy nos llevamos, pues, una gran lección. Y quiero invitarlos a todos los que están acá presentes para el martes 22 de 8 a 12 del día a un taller en Ciudad Maestra, que es nuestro tercer centro de innovación. Espero que todos se inscriban. No sé, Mariana, si tienes una hojita de inscripción para que vayan. Se inscriban y se inscriben y les va a llegar la invitación para continuar, digamos, en esta dinámica de aprender, de dialogar y de estar juntos, que es lo importante. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Bueno, quería pedirles dos cosas. Uno, que por las redes del IDEP y de Secretaría de Educación saldrá la información y el link para poderse inscribir. No tenemos un cupo tan grande. Entonces, pues, si lo hacen este mismo fin de semana, por favor, lo agradeceríamos. Y hoy nos toca salir ya, porque tienen que arreglar estos salones para el evento ya de clausura. Muchas gracias. Perdón, agradezco que por favor no se nos vayan. El evento de clausura, no sé, obviamente salgamos a tomar nuestro refrigerio, pero no se nos pierdan del cierre, ¿vale? Es un homenaje para ustedes. Gracias. 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 ¡Gracias!